Durante esta semana el obispo de la diócesis de San Isidro del General realizó una visita pastoral a la comunidad de Ciudad Neili y de paso aprovechó para dar unos recorridos en Paso Canoas y vivir de primera mano las necesidades de estos grupos. Monseñor también ha tomado estas visitas para asistir a las diferentes comunidades de la parroquia de Santa Marta. En esta parroquia visitó las comunidades de Mariposa, Colorado y La Palma. En todas, Monseñor fue recibido con alegría y gozo entre sonrisas y globos. Esta es la primera ocasión que un obispo llega a estos sectores. Una de las principales peticiones que se le hicieron a Monseñor es la necesidad de contar con más agentes y en el compromiso y responsabilidad de los que ya están en el servicio pastoral. Una de las labores principales de Monseñor en Tierra del Sur ha sido la de mediador y garante del cumplimiento de los derechos humanos en favor de los migrantes africanos. Monseñor ha estado trabajando de cerca con personeros del gobierno para comprender las disposiciones y las posibles soluciones para intentar una salida humana y real para estos migrantes. Uno de estos encuentros lo tuvo con el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien tuvo una conversación con africanos para tratar de llegar a acuerdos pacíficos. Nicaragua en noviembre cerró por completo la frontera. Muchos de ustedes hace unas semanas quisieron pasar a Nicaragua y no pudieron porque está cerrado. Disculpa la pregunta. Ustedes no pueden ser los defensores de Nicaragua. Si es Nicaragua el problema, ¿por qué no nos deja enfrentar a Nicaragua hasta que ellos nos dejen pasar? Porque nosotros ya pasamos por cinco países. Nosotros no pasamos por cinco países. Nosotros enfrentamos esos países y ellos nos liberan. ¿Por qué aquí que nos tienen retenidos? Porque en Nicaragua no hay paso posible. Si ustedes van a la frontera se van a quedar pegados en Nicaragua también. No, no es lo que estamos haciendo aquí. Enfrentando a la Costa Rica casa que nos deja pasar. Nosotros no podemos hacerlo allá también. Monseñor realizó un trabajo mediador con los africanos para convencerlos de ubicarse en el albergue temporal en Golfito. Según reportes, Monseñor ingresó en cada uno de los soldos sin importar que unos africanos fueran más agresivos que otros. Incluso, como se ve en imágenes, colaboró con los africanos en el acomodo de servicios sanitarios portátiles a fin de generar un espacio más cómodo para ellos. Según relatan personas allegadas a Monseñor Gabriel Enrique Montero, muchos africanos le han escuchado, pues lo consideran un enviado especial del Papa Francisco y una figura que los puede ayudar a salir de su situación.